¿Es una composición más brillante? Es un poco más brillante, sí. ¿Es una composición más brillante? 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 Música Música O sea, yo creía que me iban a morar bien los estos cacharros, eh. No me digas que te estás cogiendo Te veo comprándote los dos No es que suena, suena de puta madre, eh Para grabar esto va a ser el pepino al final ¿No? Sí, sí A mí me gusta mucho como suena Tienes que escucharlo en el otro, en el axo Y ver qué te da mejor sensación Y ver qué te da mejor sensación Y ver qué te da mejor sensación Y ver qué te da mejor sensación